La gente dice que soy el angelito del amor y la fuerza del sexo. La gente dice que soy el demonio de la malicia y el vigio. Él dijo, llévame al paraíso. Él dijo, llévame al infierno. Él dijo, si no me amas, me muero. Pero yo respondí, puedo destruirme contigo, pero vivir contigo jamás. Puedes matar a tu amante, pero Carmen será una mujer libre para siempre. Puedes matar a tu amante. Cuando sigues de las tiendas, se encuentras con tu amante. Cuando sigues de las tiendas. Para la ley録 de las tiendas. Qu제�тивo. Cuando sigues de las tiendas y respetos. Cuando sigues de las tiendas. Immuniciones con craigas home. Gracias.